Allá tú mí, copulcó, no me ensayí, basí, rey, Má porría, urtá, iba, a choré, O doyar, Allá, e imoé tan erti que está acá, te acogó, Allá alembeira, pushe, pushe, kamde, madrasar, tol, bilim, gula, kamde, Avar, daribaga, babara, kiamde, chile, kamde, Allá, tú mar, kiwa, lagina, tú mar, kiwa, lagina, Allá, dáuna, mám, kuyra, dhagden, Allá, arzure, dhagden, Allá, Adoro, kó, riya, manu, shala, vana, ya, Kiamne, dhiva, zahanná, meh, faalá, ya, Chocolero, oi, dhar, ja, ho, oi, te, mali, faalí, faalí, ya, Tumar, dhar, ja, e, roi, la, maura, ho, riya, Allá, november, ehr, paaz, tarik, november, ehr, paaz, tarik, tui, ha, dar, te, salé, Ehi, moment, saher, dhagas, takao, gualla, Eher, ak, ha, bar, khaite, asenai, eher, ak, takar, labia, asenai, Eher, ak, tumar, e, faite, jai, eher, ak, tumar, e, faite, jai, Eher, ak, tumar, e, faite, jai, eher, ak, tumar, e, faalí, du, ma, naite, jai, Allá, dhevna, maap, goi, ra, asker, maap, bil, ko, bul, ko, ro, Elaka, ba, si, re, maap, ko, ro, Sar, khorita, ba, si, re, maap, ko, ro, Chor, boru, bil, a, ba, si, re, maap, ko, ro, Alem, dher, ke, ko, bul, ko, ro, maplum, dher, ke, shahat, jo, ko, ro, Moshti, daak, sa, ro, ka, ko, ro, mohti, daak, sa, ro, ka, ko, ro, Thilis, tere, musulman, dher, ke, vizohet, yadau Chakoli, bolen, amin Chakoli, amin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Prieto, yo soy hombre! ¡Prieto, aburrido! ¡Bad! Si tu кусaste una esencia con mucho amor ¡Prieto, no me lo hagas! ¡Prieto, tu resuelve! ¡Prieto, tu me lo hagas! ¡Prieto, tu papas! ¡Suscríbete a todos os retos problemas! ¡Defen que salgas! ¡Aguel hasta que nacemos! ¡Prieto, las espacias! ¡Isas son! la ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!